Atención Chapines, Santizo Promotions y DJ Explosivos presentan a Los Internacionales Conejos Los Internacionales Conejos Viernes 31 de Agosto en Caballeros de Colón en Yarsie City y Fine Prime Lounge 8945 de la 163 Street en Jamaica Queens Sábado 1 de Septiembre en White Plains, Westchester Y el domingo 2 de Septiembre, Emmons Lounge en Brooklyn No te pierdas a Los Internacionales Conejos Además la presentación especial de Organización Tropical y Ferrari Musical Para más información, 347-624-1096 347-624-1096 o al 201-780-6257 201-780-6257 Los Internacionales Conejos Del 31 de Agosto al 2 de Septiembre en New York